Frente a las presuntas amenazas a través de un panfleto de un paro armado en el país, las autoridades del distrito han dispuesto un Consejo de Seguridad con el Ministerio Público, Gobierno, Policía, Ejército, entre otras instituciones, para buscar estrategias de seguridad ciudadana en el territorio. Nosotros como autoridades nos hemos organizado de manera tal, que a través del puesto de mando unificado que permanece, se articulan, se organizan y se generan las estrategias de cara a la contención de situaciones que se puedan presentar, que puedan afectar el orden público. Tenemos todo dispuesto desde la fuerza pública, desde la parte administrativa, el señor alcalde distrital ha dado precisas órdenes de que tengamos el control, el manejo directo, el registro permanente para garantizar, no solamente la movilidad de los ciudadanos en Barranca de Almeja, sino todo lo que es la cotidianidad, tanto los sectores económicos, laborales, que se puedan desarrollar de manera normal. Hasta el momento no se registra ningún tipo de afectación, solo la suspensión del transporte fluvial, decisión tomada por los representantes de las empresas. No tenemos ningún tipo de afectación, hay una situación allí sí que se está presentando, cuál es la afectación al transporte fluvial, es un tema ya que han dispuesto los transportadores en temor a estas presuntas amenazas que se generaron a través de este panfleto. Nosotros como autoridades hemos hecho el llamado para que se siga prestando el servicio en la garantía que tenemos a través del control permanente que se hace con la Armada Nacional para que se pueda garantizar la movilidad de las personas, sobre todo de manera especial a aquellas que son vecinos del Distrito Especial de Barranca de Almeja. El llamado al secretario interior es a mantener la tranquilidad y no desinformar en las redes sociales por las consecuencias de temor que atrae esto.